Dicen, dicen que la copla ha muerto, dicen que estará escondida, que el mundo la maltrató. Me diagnosticaron trombosis pulmonar, tenía los dos pulmones obstruidos con coágulos y que esos coágulos podían saltar o al corazón o al cerebro. Pensé que al tratarse de un problema pulmonar que jamás iba yo a poder cantar. De forma altruista hago muchos, muchos centros de mayores, que la música que yo le canto es la banda sonora de su vida. Lo que ocurre es que con el Alzheimer la última memoria que se pierde es la memoria musical. Y hay personas que están impedidas, están en silla de ruedas, hay gente que no se levantan nunca y cuando les invito a bailar se levantan y se ponen a bailar y dan sus pasitos. ¿Por qué canto coplas? Es que la copla es un clásico. La copla te cuenta una historia en tres minutos. La copla es un clásico. La copla es un clásico.